No me hace falta nada, contigo lo tengo todo Que se entere la gente que te quiero y que te adoro Inspiras en mi vida un millón de emociones Me gusta la manera en que la ten iguales nuestros corazones No me hace falta nada, si tengo tu mirada Esos ojos bonitos que me dicen que me aman Si tengo tu sonrisa y todas tus caricias Esos besos tan tiernos que me llevan hacia arriba Casi arañando el cielo ¿Tú crees que me falta algo? Unas horas más al día para amarte sin medida Si tuviera algún deseo, sabes que eres lo primero Otra vez te pediría Ahí está dando más, más, más Que engarazo, funciona muy bonito aquí Y es ahora ¡Ahora!